En una apretada votación, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate el acto legislativo que elimina la competencia de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y del Senado de la República de investigar y juzgar al Fiscal General de la Nación. Con siete votos a favor y seis en contra, el acto legislativo número 019 de 2021 del Senado se traslada dicha competencia a la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el ponente del proyecto de reforma constitucional, senador Armando Benedetti, con este acto legislativo también se busca extender de uno a cuatro años el período de inhabilidad del procurador, el contralor, el fiscal y otros funcionarios. La iniciativa, propuesta en su mayoría por la oposición, establece dos grandes cambios en la constitución política. El primero es modificar la atribución que tiene la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de investigar y acusar al Fiscal General de la Nación por violaciones a la ley. De igual manera, le quita la atribución al Senado de juzgarlo. El segundo cambio es el que confiere la atribución a la Corte Suprema de Justicia de realizar tales acciones en contra del fiscal, aunque éste no haya finalizado su período. Al proyecto le hacen falta varias ruedas de debates para quedar en firme y no permitir que los políticos sean quienes juzguen al fiscal.